Somos Atracción Puse mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable Loca de amor por ti, empecé a enamorarte Nunca pensé que la expresión me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos me desangra el corazón Te miro y sigues siendo el rey, yo sigo esclava por tu amor Que vivo y a la vez me muero, persiguiendo una ilusión Que pena, que pena, que sea todo para mí Y en cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que sea todo para mí Y en cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que sea todo para mí Y en cambio yo para ti, no significo nada Que sea todo para mí, cambio yo para ti, ay no significo nada Desde mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable, loca de amor por ti, empecé a enamorarte Nunca pensé que tu expresión me diera tanto dolor, que para alcanzar tus besos me desandré el corazón Te miro y sigues siendo el rey, yo sigo esclava por tu amor, que vivo ya a la vez me muero Persiguiendo una ilusión Que pena, que pena, que sea todo para mí, si en cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que sea todo para mí, si en cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que sea todo para mí, si en cambio yo para ti, no significo nada Que seas todo para mí, si cambio yo para ti, no significo nada Y así lo gozamos, en nuestra tierra, óyelo Y así lo gozamos, en nuestra tierra, óyelo